Más viaje a granel Nunca dispuse de su tiempo y su piel Yo era un mocoso y tan solo en él miré De posto en posto y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto No hubo nada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rostra de su piel Y más grande de esquina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces en la Llevaron presa y cantó su canción Llegas de las rejas, que era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto Que es justo nada Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente Pero fue para taparle la huella que dejó El sexto invierno, el sexto invierno Se le acabó el color Ya está el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Aquella esquina la rosa nos pidió ¿Dónde se iría? ¿Dónde se iría? Mira joven y fiel Mira rosa y espina y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto Que es justo nada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto Que es justo nada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada